Cuéachos, cuéichi no puedo crecer Cuéachos, cuéchi no puedo crecer ¡Gracias! 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 Les explico 5 y 6 veces Me parece que no me entendieron Que hablara yo chino y ustedes ruso Levanta tu mano, hay una unción para ti Levanta tu mano Mira, va fácil, suelta, abre el círculo Escúchame, ¿cómo te llamas tú? Mira Vas a recibir un tizón caliente acá La Biblia dice, tú que eres un protector Yo te puse en el Santo Monte de Dios En medio de las piedras de fuego de pasión Ahí arriba hay piedras de fuego de reino Vas a cerrar tu mano, soy una de ellas No la vas a mirar Que te quede la mano Ese es un doble Lo que te estoy diciendo Amén Vas a cerrar la mano y no la vas a mirar ¿Lista? Levanta tu mano al cielo, esa mano Levantala arriba, bien arriba Bien arriba, bien arriba Cierre esa mano y agarre ese tizón Y no lo suelte, listo No lo suelte, no lo suelte No lo suelte, por nada lo suelte Es tu doble No lo suelte, es muy fuerte ese poder Pero no lo vas a soltar No lo vas a soltar Ahí está ya en tu mano y quema Yo veo los rayos de fuego que salen de tu mano Rayos de fuego, no la abras Hasta que baje todo ese poder por tu cuerpo No la abras, no la abras, no la abras No la abras, ese es tuyo ya Ya te lo vieron No la abras, deja el puño bien apretado Viene apretado Levantalo al cielo que ahí está bajando más rápido Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Poder del reino Poder del reino, poder del reino Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vas a oír Vas a sentir calor acá Verán No, en el de lado En el de lado derecho acá De este lado Vas a sentir calor Después se va a abrir Y vas a escuchar tu voz Cosas hermosas Cuando la escuchas del otro oído Vienen del otro lado Cuando la escuchas del derecho Ya sabes de que lado viene A ver Tienes que diferenciar La que viene del lado del oído derecho Ahí están los dos de ese video Lo traigo para los que quieran aprender Los que quieran aprender aprenden Levanta tu mano así Las dos manos Sécate el bolso para que estés bien Y deja que el fuego entre Ahí está, el aceite Eso Mire, la misma dice en Hechos 19-12 Que Pablo traía la ropa de los enfermos Y se le colocaba aceite Y se ungía Y cuando llevaba la prenda al enfermo El poder lo salaba Así ¿Entendió? A su nombre Levanta tu cabeza así Levanta la prenda Mételo ahí Ahora levanta tu cabeza así Cuando no puede venir al enfermo de un hospital Le traje una camisa O una prenda Que la va a usar Y se la pone Y ya está El pueblo demonio se está brincando Amén Levanta tu cabeza así Y le dile gracias a Jesús Yo recibo esa unción Y su vidrio se abre A su nombre ¿Usted sabe en su cielo? El diálisis ¿Qué necesita de nuevo? Ambicioso todavía, ¿sabes? Está bien, está bien, está bien Hay que ser ambicioso Póngase la espalda Póngase la espalda ¿Qué dice usted? ¿Rápido o lento? Rápido, dice él. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Rápido o lento? Rápido. En el nombre de Jesús. ¿Qué es el hombre? ¿Usted tiene un problema acá? ¿Usted tiene una pelota ahí dentro y una inflamación en el ovario? ¿Sí? ¿Le duele también la vencícula? ¿Y cómo sé yo? Dios sabe, yo no sé, por si acaso. Levante su mano hacia el cielo. Levante su cabeza hacia el cielo. Dile gracias, papá, porque sé que estás aquí. Porque sé que estás aquí. Gracias, Jesús. ¿Usted está mal? ¿Qué tiene? Le duele, ¿no es cierto? Para caminar, dormía. ¿Y Dios haga mi alma también? ¿Será? ¿Será esa camión? Pero se le va a alborotar todo eso. Eso es un problema de calcificación. Tiene descalcificada la rodilla. Problema rotular, descalcificación. O sea, hay falta de líquido sin avión. Se lo van a poner todo eso. ¿Lista? ¿Puede creer todo eso? ¿Seguro? Todos dicen amén, pero nadie lo cree. Vean otra, vean otra, vean otra al cielo. Crea, si se puede. Usted puede creerle a Dios. Levante su cabeza al cielo. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Déjenme ver, déjenme ver. Ábrale luz, ábrale luz por dos tiempos. Ahora mírele, mírele vientre. ¿Cómo le van a hacer la rodilla? La van a operar, mírele la rodilla. Le están haciendo un implante de calcio. El calcio rotular y líquido sin ovial en forma landera. ¿Qué mamocas? ¿Quema tu mano todavía? ¿Quema tu mano todavía? ¿A ver, ya está lista? Pide el permiso a tu pastor antes de poner esa mano, porque cosas increíbles van a ocurrir. Eso es bien. ¿Está mal tu mamá? Toma mucho, pero va a sentir la oración, vómito, y cuando quiera tomar, se le va a salir el estómago por la boca, pero ya no toma. ¿No importa? A ver, es eso. Ahora quiero que se realice. Dos. 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 Vamos a tratar de no mancharlo, pon tu mano así. Eso es. Vamos a tratar de no mancharlo. Y pon tu mano así. ¿Dónde está, Danilo? ¿Listo? Agarra esto. Agárra lo con tu mano y cierra tu mano. Cierra tus ojos. Ahora vas a saber lo que pasa. Y cree. Cree. Aprieta la prenda. Aprieta la prenda. No la agarren, no se la acerquen. Púcasenle solamente a una distancia con él. Aprieta la prenda. Ahí va. Mire, 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 mire lo que va tu papá. Ese no toma masa. Mire, mire eso. Mire eso. Mire, usted vea la monstruosa. La Biblia no miente. Hecho 19.2. Y los demonios salían y las enfermedades se iban de ella. Amén. La Biblia es real. Tan real que se puede ver lo que ocurre. Dios. Ahora métalo en una bolsa. Y no lo agarren hasta que su papá se lo ponga. No lo agarren hasta que su papá se lo ponga a usted. Métale en una bolsa. Eso. Y tiene que creer. Póngase atrás alguien de la hermanita de Túnica. Dile, Señor Jesús. Dile, Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ponga su mano a salida. Ponga su mano a salida. No me entiendo. No me entiendo. Algo le ha estado pidiendo usted al Señor. Y usted sabe. Y no le voy a decir que porque. Aquí vienen muchos que dicen ser profetas. Pero yo no lo soy. Yo no soy un pobre pastor. Levanta su cabeza al cielo. Dile gracias a Jesús. Gracias. Ponga su cabeza al cielo. ¿A qué que iba a ser? Eso es fuego. ¿Y de la iglesia vive el fuego? ¿Eso no está aquí viendo? A su nombre. ¿Y tu hijita? ¿A la mano de la cadera? ¿Dónde te duele? Nada. ¿Nada? Te obligan a avanzar. Fíjate que sin vergüenza. Levanta tu mano. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Llévate con esta mano. Cierra tus ojos con la mano. Dime a Jesús. Yo quiero... Cierra tus ojos. Dime, yo quiero... Yo quiero servir. Con todo en el corazón. Quiero servir. Con todo en el corazón. Amén. Ahí va. Ahí va. Es suyo. Bueno. No lo resista, déjelo. Solo déjelo entrar. Si lo resiste, lo va a perder. El miedo no viene de Dios. Los temores, la duda, la incredulidad y la religiosidad no vienen de Dios. ¿Vale? Sí. No lo resiste. No lo resiste. ¿Cómo se dice? No lo resiste. No. Lo resiste. y va a ver, de repente ya está bien de escuchar ese es uno dos dones que esperan simultáneamente para discernir para todo pero no digan de profetizo como hacen acá que andan engañando a la gente eso si es real, eso si lo ve como pollo pelado se lo ve como pollo pelado a su nombre usted usted es la que está con los homarios levanta tu mano se te va a mover todo esto levanta tu cabeza al cielo y dile gracias a Jesús gracias a Jesús gracias coopera coopera créalo, coopera yo no puedo darle nada es usted la que tiene que creer yo le estoy dando una palabra muy poderosa más de lo que usted se imagina si no puede creer ni lo va a sentir siquiera así es si es este niño te pido que hagas un blanco en sus genitales en el nombre de Dios se va a quedar así media eléctrica todo el día todo el día suétele la mano déjame decir que lo que está recibiendo es poder lo que está recibiendo es poder y que lo tiene que manejar no sé cómo pero así se va a ir a su casa va a ir brincando en el asiento va a ir brincando en el carro van a creer que está loca pero loca con Cristo te doy gracias y te pido que le des y te regocijo la mamá de ver estas criaturas completamente con riñones huevos de un padre gigante y muy fuerte pasa papá y mamá y niño y todo se lo lleva de encuentro venga cuidando se me va con el bebé se me va con el bebé y todo ahí encima el besaje ponte atrás y ponte atrás que se me va con el bebé y todo yo toco al bebé y se va la mamá y el bebé es alérgico por eso es un tipo de alérgico levantele bonito la pregunta cierre sus ojos porque es usted la que está pidiendo padre te doy gracias te dije papá y mamá se van juntos el poder atraviesa todo si puedes creer Dios te va a bendecir mucho levanta tu cabeza al cien y dile Señor Jesús abran el espacio por favor amén abran el espacio por favor dile Señor Jesús tocame ella tiene vea primero un giro antes de que el calorón entre por acá miren miren el disco es este miren braico cocinado ya penetró listo tienen que abrirme para mí no sé si se me van a hacer golpear y caer levanta tu manito así ya levanta tu cabeza así dile gracias Jesús gracias Jesús yo recibo el poder yo recibo el poder del cielo del cielo ahora está la bebé la bebé hoy la bebé papita te doy gracias con tu mano y a funcionar todos sus órganos en forma normal en el nombre de Jesús amén Jesús abre la ventana de los cielos y envía tu presencia de los cielos